Cerrando un año de trabajo que seguramente habrá sido con mucha actividad pero también con muchos resultados positivos, ¿no? Sí, Sergio, es cierto, la verdad que bueno, año a año por ahí uno es como que va teniendo más actividades, pero la verdad que ha sido un año muy bueno, muy satisfactorio, los chicos por ahí han obtenido muchos logros y eso es muy importante para ellos, para las familias, así que bueno, muy contenta con todas las actividades. Usted ha nombrado a la familia, ¿va a ser fundamental para cualquier actividad que se encare? Seguro, o sea, la familia es fundamental porque los chicos necesitan el apoyo de la familia, la contención, así que bueno, eso lo tienen, así que bueno, sumamente agradecidas también por el apoyo siempre de todas las familias con la institución. Bien, ya cerrando, ¿nos quedan pocas actividades para desarrollar? Sí, bueno, ahora la semana que viene ya comienza la etapa de revisión y mesas de exámenes, también el día jueves 13 de diciembre tenemos el acto de colación a las 20, 30 horas acá en el salón del colegio y bueno, esas son las últimas actividades que nos están quedando. Bien, ¿y el cambio de bandera, banderado, habrá algún acto? Eso se va a realizar mañana, mañana viernes 7, que es el último día de actividades, vamos a tener el cambio de banderas acá en la escuela y después vamos a tener una jornada recreativa en el polideportivo. Rectora, bueno, ediliciamente, ¿cómo cierran el año? Teniendo en cuenta el crecimiento de la matrícula de esta institución. Bueno, o sea, la cuestión edilicia siempre es una limitante, es un factor limitante, pero bueno, la verdad que es un tema que por ahí de alguna manera nos tiene ahí preocupados porque sí, uno tiene una demanda por ahí que no puede atender la demanda de por ahí muchas familias, pero bueno, ahí hay algunos proyectos, ideas, pero bueno, hay que esperar a que se concreten. Exactamente, y financiarla, que no es más complejo quizás. Seguro, eso es la parte más difícil, así que bueno, siempre haciendo como podemos y de a poco, pero bueno, esa es nuestra realidad. La voluntad, las ganas están y se buscará alguna vía para avanzar. Sí, seguro, pero bueno, lo concreto es que estamos atravesando en el país una situación bastante difícil, así que bueno, la cuestión educativa no escapa a esa realidad, pero bueno, siempre con voluntad y con sacrificio uno y de a poco, como digo, las cosas se pueden dar, así que bueno, en eso estamos. ¿En lo educativo les queda una jornada institucional? Está previsto para el día miércoles 19 una jornada institucional, así que bueno, es lo que está también ahí pendiente. Para cerrar un año, que ha sido con mucho trabajo, como decía al principio, y con muchos resultados. Sí, seguro, o sea, un año también, o sea, son jornadas que también sirven como para hacer un balance y de alguna manera también aprovechar ese día para proyectar el año siguiente. Por ahí ya uno tiene ya pensado qué se va a hacer ese día, así que bueno, la idea es eso, ver lo que se ha hecho, rescatar, como siempre decimos, aquellas cosas que han sido buenas y bueno, y aquellas tal vez que no han tenido los resultados esperados, ver cómo poder modificarlas. Así que estamos muy contentos, sumamente agradecidos, tanto con las familias como con los docentes, los estudiantes, así que la verdad que sumamente, digamos, agradecidos con todos ellos. Por último, Rectora, desde el año pasado tenemos el intertribus en esta escuela, donde este año se notó justamente eso que usted hablaba recién del compromiso del alumnado, que vimos cosas, bueno, interesantes, algunas maravillosas, que habla de que el chico está comprometido en este sentido. Sí, bueno, la verdad que yo creo que bueno, si el año pasado de alguna manera no superó, o sea, o superó las expectativas que teníamos este año, no sé, nos volvió a pasar lo mismo, ver a los chicos cómo se integran, ver a chicos que por ahí durante su trayectoria escolar uno no los ha escuchado, o por ahí les cuesta integrarse y ver que son capaces de subir al escenario, de actuar, vencer esos miedos que tienen, eso es maravilloso. Así que también, por supuesto que hay cosas que por ahí uno debe modificar, porque también son muchos los chicos, quieren participar en todas las actividades, y por ahí también es una muestra que se hace extensa en cuanto al horario. Entonces, también eso merece un replanteo, una revisión de cómo encararlo para el año próximo. Es lógico, siempre hay cosas que hay que ir corrigiendo, se da, es natural en cada una de las actividades, o sea, que esto no va a ser la excepción. Seguro, bueno, o sea, si se hace, el hecho de hacer algo, de pensar en hacer algo, siempre tenemos, corremos con este riesgo de que salga bien o que salga mal. Yo creo que lo importante es esto de poder trabajar y poder demostrar que se puede trabajar, que se puede trabajar en equipo, que los chicos se pueden integrar, y bueno, esa es la idea, de poder compartir, de integrarse, que es el objetivo. Si bien por ahí se están divididos en dos tribus, pero bueno, o sea, como siempre le decimos, la idea es que esto sea una competencia también sana, que no sea motivo de discordia, de conflicto, y que ellos ya lo saben, que si esto no llega a ser así, directamente suspendemos la actividad. Exactamente, pero este año que pasó, este año que está transcurriendo, perdón, a lo que fuimos a verlo nos mostró realmente alta calidad por parte de los chicos, en producciones. Sí, seguro, ellos se prepararon un montón, por ahí se asesoraron con personas que están en cada una de las actividades que ellos mostraban, así que sí, la verdad que muy contentos, o sea, lo que dije anteriormente, superaron las expectativas, nos sorprendieron, hasta los mismos por ahí docentes que estaban en la organización, o sea, la verdad que fue algo maravilloso lo que han hecho los chicos, y también, bueno, de alguna manera eso, las familias pudieron observar todo el trabajo, porque bueno, por ahí también eso lleva mucho tiempo de preparación, y bueno, es hora que los chicos destinaban a esto, pero bueno, la verdad que los resultados fueron espectaculares. Así que bueno, hay que seguir trabajando, por supuesto modificando aquellas cosas que por ahí tal vez no han salido como uno quería, pero la idea es que la gente pueda ver lo que son capaces de hacer los chicos y que ellos también puedan descubrir los talentos que tienen. ¿Algo más para comentar, Rectora? No, solo agradecer esta posibilidad de, por ahí, de demostrar o que sepan las cosas que hacemos acá desde la institución, y bueno, aprovechar como para saludar también a toda la comunidad educativa del instituto, y bueno, y saludarlos también en estas fiestas que se aproximan, así que bueno, desearles feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. Gracias.